Y un grupo importante de invitados especiales estaremos por Fox Premium para el Superclásico para River y para Boca. Que tengan ustedes una muy, muy buena noche. Que la pasen muy bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Señoras y señores! Aquí estamos en Avellaneda. Aquí estamos viviendo la Condebol Sudamericana. Racing y Libertad se quieren meter en la semifinal. Ahora sí, señoras y señores. ¡Crometro en cero! ¡Crometro en cero! Señoras y señores, ya estamos viviendo. Racing y Libertad de Paraguay. Ya va saliendo con la pelota para acá. Cambia pelotazo largo para que vaya a buscar el cuero Salcido. Salta Víctor. Salta Salcido. Estaba sacando arriba a los ríos. En lo alto para buscar arriba a Jorge Cardoso Lucena. Si hay penal para la Academia. ¿Quién le pega? El capitán, Lisandro López. Se quedan 45 minutos todavía este partido. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Muy bien, están empatando cero a cero Racing y Libertad. Por ahora se clasifica el equipo paraguayo por el resultado de la ida de uno a ser nacional de Paraguay. Y el domingo, el domingo, desde las 16 horas por Popport Premium, al gran superclásico del fútbol argentino, entre River y Boca, con una gran previa, cobertura, y en distintos puntos de Buenos Aires. ¡Ya volvemos! Muy bien, el resumen del primer tiempo Muy bien, el resumen del primer tiempo El tiro libre de Víctor Muchas acciones afuera del área Señoras y señores Segundo tiempo Segundo, 45 minutos Cero para Racing Cero para Libertad de Paraguay Con este resultado pasa el equipo paraguayo El que va saliendo con la pelota para acá es Barbieri La va dejando para el segundo El eliminado el equipo argentino Tendido en el campo de juego para allá Martínez El partido terminó sin a cero Ha pasado Libertad Se mete en la semifinal de la Copa 12 sudamericana Que espera Independiente Igual a final de Paraguay Perdón En el último partido obviamente viene una lesión Es un jugador que tiene mucha calidad Pero bueno, nosotros creo que aguantamos bien El embate del equipo rival Estamos en los cuatro mejores Bueno, es un sueño hecho realidad Creo que este equipo apuntó a esta Copa sudamericana Fue presentado por Santander Despejando de cabeza Especialmente de cabeza Un centro que fueron reiterados en la ciudad Y aquí el remate de verte Sin jugar bien Sin tomar buenas decisiones Apresurándose Y sin finura Para hacer un gol Que hubiese sido Lo que desembocaba en la serie de penales Bueno, aquí tenemos La llave de esta comegolfo americana Se metió ya Libertad de Paraguay En la semifinal Espera 4 a 1 En Paraguay Salvo un milagro Independiente Podría colocarse en la semifinal Para jugar contra Libertad Pero por supuesto Que está al otro lado Un colombiano Y un brasileño Mañana A las 7 de la tarde Un poquito antes Estaremos aquí cerquita Maril El equipo de Teo Gutiérrez Tratando de liquidar la serie Para meterse en la semifinal de la Copa